Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro mega vídeo, ha venido Nandi y Koki que está por ahí escondido, no sé por qué no quiere salir Ya lo hemos recogido a este, nos vamos al Racing Legend Y yo moviéndote aquí en la cámara full ¿Estáis preparados para ver lo que se viene, Nandi? Bueno, totalmente, nos hemos comido primero, nos hemos comido 3 horas desde Cáceres a Madrid a recoger aquí a Jose No podía faltar yo, totalmente, no podía faltar Hemos cogido al Koki que viene con su coche, que vamos ahí con él Y faltan 3 horitas para llegar a Valencia que va a ser un espectáculo Así que nada chicos, vamos al coche y nos vemos allí, chao No es mi primera paradita, tío Sí, había que hacer una parada, las cosas fisiológicas que al final tienes que parar Mira Koki, Koki no fume cabrón Qué malo, no fume el chico Bueno chicos, primera parada técnica, aquí estamos repostando, Koki está repostando los pulmones del cabrón Y nada, que nos queda una horita y media de viaje todavía Pues cansado, eh, el viaje se hace, tú llevas menos Yo estoy de puta madre Pero un poquito cansado, pero con muchas ganas Ahora hemos recibido la llamada de Álvaro Sirven diciendo, ¿dónde estáis que faltáis en la casa? Están preparándola, en el salón he visto alguna imagen que la están preparando, chuletitas Es que vais a flipar con la casa que hemos cogido por allí, por Valencia Yo no sé si voy al circuito, fíjate lo que te digo Pues nada, vamos a seguir Vamos a seguir Bueno chicos, acabamos de llegar al circuito, hace un viento horrible, siempre nos pasa lo mismo Cada vez que quedo con Nandi y con Koki hace un viento terrible Pero bueno, acabamos de llegar, estamos viendo a ver dónde podemos dejar las cositas Vamos con nuestros chalequitos A ver Nandi, chalequito bueno Con el número 57 Aquí tenemos la Koki por aquí, así que nada Vamos a ver qué tenemos por aquí Mira los coches, eh Y si nos situamos No sé si se ve con la cámara, pero para flipar Terrible Vamos a buscar motitos chulas, ¿no Nandi o qué? Muy chulas Vamos 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 Gracias. 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 Vamos a ir a comer. Si es que ¡No me digáis tío! Es increíble tío! Es que por todos lados por todos lados por donde vas por aquí hay motos tío inquietos Esto está siendo un día brutal. Vamos a comer. Y seguimos.